Ok, entonces vamos a iniciar. Vamos a tomar en este momento la asistencia. Ya se les ha dado el tiempo prudente para que ingresen a la clase. Comienza nombrándolos, mi amor. Natalia Acuña. Analia Arroyo. Presente. Juli Reya Pata. Presente. Daniela Barco. Presente. Yurgen Campo Verde. Presente. Adrián Chinga. Presente. Oliver Cruz. Presente. Pablo Farro. Presente. Génesis Flores. Presente. Justin Cusque. Presente. Jonathan Guamán. Presente. Daniel Huacom. Presente. Stephanie Lima. Presente. Dana Malagón. Presente. Tiffany Maldonado. Presente. Ashley Marinho. Presente. Sebastián Martínez. Miriam Montalbán. Carlos Palacio. Presente. Scarlett Plaza. Aileen Rodríguez. ¿Mis? Sí, recién entraste. Ya te voy a poner el atraso. Sí, mis. Es que tuvimos que cambiar los audífonos con mi hermana para ver si se me escuchaba bien. Se te escucha maravilloso. Justin Rosales. Presente. Darly Rubio. Presente. Daniela Sincha. Presente. Cielo San Ginés. Presente. Gabriel Suárez. Presente. Angiuri Arte. Romina Icaza. Presente. Matías Zambrano. Presente. Matías Fariño. Presente. Jacqueline Sanlazar. Presente. Gracias, mi amor. Se ha tomado la asistencia y no ha contestado Angiuri Arte, Scarlett Plaza, Martínez Sebastián y Acuna. En este momento está entrando en plaza y me hacen acuerdo para ponerle atraso. Ahora sí, vamos a dar inicio. Dígame. ¿Puedo entrar desde otro dispositivo? Puede entrar. Vamos a dar inicio a nuestra oración. Vamos a alimentar en este momento nuestra alma. Me avisan si se ve bien. Sí, Miss Isabel. Sí. Me avisan porque cada vez que paso de día, no sé, de una diapositiva a otra no se ve. Hoy estamos 23 de noviembre, mes que se lo estamos dedicando a todos los santos. ¿Se vio la, cambió la diapositiva o no? Me siguen la primera. Ya, yo no sé. Porque desde que me cambió el Zoom, siempre la primera me pasa eso. Bueno, dice ella, yo hace un momento, en un mes de noviembre, me he dedicado a todos los santos. La oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le voy a pedir a Justin Guske que por favor lea las intenciones de la oración. Para que todos participen de los valores cristianos y nos esforzamos para vivir santamente. Te lo pedimos, señor. Te lo pedimos, señor. Sigue. Para que la familia cristiana vivan los valores cristianos, practicando el amor y la solidaridad. Te lo pedimos, señor. Para que por intención de todos los santos cese la violencia en nuestro país y en el mundo entero. Te lo pedimos, señor. Todas estas intenciones las ponemos en nombre de Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a hablar de un santo que es muy conocido por algunos. Se lo conoce como San Francisco de Asís. Él se lo considera como el santo de la ecología. Asombraba mucho en sus tiempos porque él podía convivir con animales salvajes y nunca le pasó nada. Eso es obra de Dios. Entonces a él se le dicen que es el santo de la ecología. Te lo voy a decir a breve rasgo. San Francisco de Asís nació el 5 de julio de 1182 en un pueblito llamado de Asís. Él era de una familia bastante acomodada, con bastante dinero. Por andar en ese camino todo loco de la vida, fue a parar preso y es ahí donde él padece una gran enfermedad. Eso le llevó a cambiar su estilo de vida porque en 1205 él tuvo una revelación donde mediante un sueño él miraba que él tenía que arreglar el crucifijo de la iglesia que estaba en ruina. Eso enojó mucho a sus padres porque gastó gran parte del dinero en la familia arreglando la iglesia. A él eso no le importó y recordando el evangelio de Mateo que dice no poseerás nada pero harás el bien. Pues así hizo. Él renunció a los bienes familiares y decidió tener una vida calmada siguiendo el camino de Dios. Entonces, pues, este, llevando su palabra. Y así como él, una vez que se separa de la familia, puede sí conformar este 12 a 12 discípulos. Así como Jesús, él selecciona 12 discípulos que se convertirían en sus 12 primeros hermanos que formarían parte de la primera orden. ¿Cuál era su misión? Vivir en abstinencia, vivir sin lujos y sobre todo predicar la palabra de Dios. En 1912 se encuentra con una hermana religiosa llamada Clara y decide fundar una congregación con los mismos ideales de San Francisco de Asís, a la cual se la conoce como la segunda orden franciscana o Clarisa. En 1912 acude hasta, hasta Jicto, donde fue a predicar. No logró conquistar tal vez al sultán, pero sí llegó a tener más adectos. Lastimosamente, cinco monjes de la congregación, pues, murieron por predicar la palabra de Dios. Pero eso, eso más bien, en lugar de entristecerlo, a San Francisco lo llenaba con una alegría porque sabían que morían llevando la palabra de Dios, la misión de Dios que nos habían cargado. A su regreso, pues, los frailes deciden que él ya no está como para guiarlos y es así como él deja la presidencia del primer, del primer, este, de la primera orden y decide fundar una tercera orden. Cabe recalcar que en 1223, Francisco de Asís llamó a todos sus vecinos en fecha del 24 de diciembre para conmemorar con ellos una misa. Ahí él creó un pesebre, puso un niñito hecho con barro, cantaron mucho. Y de ahí se dice que desde ahí se institucionalizó, pues, cantar en posadas y lo del nacimiento del niño Dios a esta actividad que hizo San Francisco y gustó mucho. Fue canonizado el 16 de julio de 1228 por el papa Gregorio IX y su resto se encuentra en la basílica que lleva su nombre, San Francisco de Asís. En 1980, el papa Juan Pablo II lo proclama patrón del ecologista. Sus emblemas son el lobo, el cordero y los peces. Él sufría de estigma, que son señales divinas, tanto en los pies como en las manos. Él sangraba, que son como las muestras donde estuvieron los clavos Jesucristo. Eso le llamaban estigma. Y San Francisco de Asís padecía mucho. Dicen que esa fue una de las causas de su muerte. Vamos a dar por terminada la oración diciendo todos juntos, por favor, Padre Nuestro, todos, porque ya lo voy a rezar yo. Padre Nuestro. Nuestro está en la nación, santificado el Señor como hombre. Ve a nosotros tu reino, haz Jesús. Oh, la tierra como nosotros, la tierra como nosotros. A nuestra hermana, la rua. Venga, Venga. Nuestra querida Madre del Cielo le decimos, todos juntos, por favor, Dios te salve, María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar con oración pidiendo bendiciones para que este día de hoy no sea bonito, sino excelente todo. Sagrada María. Nuestra querida Madre del Cielo le decimos, todos juntos, por favor, Dios te salve, María. De momento de oración, que tengan todos ustedes bendecido día. A ver, hay dos personitas, pero había uno que estaba con nombre raro. Quien entra con es Ana Paula González Santos. Ya, por favor, siempre traten de entrar con un Zoom que ya esté renombrado su nombre. Yo tuve que cambiar el Zoom con Quinto porque de verdad que no me daban vida. Hace un mes atrás entraba un chacho de distrito. No sé cómo consiguieron el link, pero entraban a molestar. Entonces yo desde ahí a los chiquitos les bloqueo en seguridad para que no se cambien el nombre. Porque también tendían a molestar a los compañeros. Pueden creer, están chiquitos. Se cambiaban el nombre, le mandaban ofensas por el chat y rápido se cambiaban nuevamente. Entonces les ponía bloqueo de seguridad. Bueno, con ustedes no he tenido cinco minutos y son grandecitos para andar en esas burlas. Bueno, vamos entonces a iniciar. El día de ayer ya les pedía disculpas que no habías grabado la primera clase. Vamos a recordar un poquito. No se ve la, no, no se ve lo que cambié de página. Pues sí. Fue en la página primera. Ya, ok. Ya sé que tengo que siempre salir y volver a ingresar. Ok, chicos. Veíamos que ayer estábamos aprendiendo sobre las expresiones algebraicas. Ustedes tienen que haber visto que muchos ejercicios matemáticas le ponen letras con signos. ¿Y qué es eso? Bueno, hoy estamos analizando, estamos yendo de a poquito. Hemos estado aprendiendo a reconocer que es una expresión algebraica. Y cómo lo vamos a trabajar. Eso va a ser en esta misma semana. Ahora estamos viendo que la expresión algebraica es una forma abstracta de dar un proceso matemático. Ayer veíamos que debemos estar muy conscientes de las palabras que utilizan doble, tercio, diferencia, disminución, este producto. Porque basado en eso vamos a poder reconocer si hablamos de suma, resta, comunicación, división. Ya. Ayer también veíamos que una expresión algebraica está formada, no que tiene todo, no. Una expresión algebraica puede estar formada por un signo que este puede ser positivo o negativo. Veíamos que también podría tener un coeficiente que es una numeración. El exponente que siempre va a estar encima de las variables, la parte literal o variable que son las letras que simbolizan letras, que simbolizan este número. Entonces, la unión o la suma, que diga la suma de los exponentes, determinamos el grado de una expresión matemática. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo hemos reconocido los elementos en una expresión algebraica. Bueno, esto vamos a ver el día de hoy. Yo les dije que íbamos a hacer aula inversa. Ayer trabajamos esta parte de aquí, trabajamos esto de aquí. Ok. Nos quedamos aquí. Yo les dije que ustedes vayan a hacer de aula inversa esos ejercicios que están ahí marcados. Bueno, es más, yo les di una breve explicación el día de ayer para que continúe. Voy a seleccionar a una personita. Voy a seleccionar para que me ayude a completar la tabla, ¿sí? Ok. Vamos, vamos a ver. Creo que el primero lo hice yo. En el primero, yo necesito, escuchen bien, yo en el primero, antes de sacar, yo voy a necesitar que la persona que elija va a hacer lo que yo hice ayer, va a determinar con distintos colores la expresión. Aquí x, x al cubo no tiene signo, se sobreentiende que es positivo, pero este 2x sí está acompañado por el signo que tiene a la izquierda. Esta es otra expresión matemática. Y luego tenemos una tercera expresión matemática. Siempre van acompañado de los signos. Entonces, yo sí voy a necesitar que las personas que yo seleccione van a separar las expresiones y van a escribir ahí qué expresión algebraica es la que se está determinando, ¿sí? Entonces, vamos a elegir los nombres de los participantes. A ver, por aquí tenemos a Justin. Este, ¿quién más? Vamos a ver. Sí, es Justin Rosales. Y yo quiero que usted participe. Yo no estoy pidiendo manos, yo estoy seleccionando personas x a que trabajen. Ah, ya, ok. Ah, ya, yo decía también, este, Salazar. Este, Jacqueline Salazar. Va a ser este de aquí. Se supone que yo lo mandé a hacer a la inversa. Se supone. Ya, este Ashley Mariño va a ser la de acá, la cuarta. Y Antonio Suárez va a ser la última del que está de este lado. Aquí tienen que escribir cuántas expresiones algebraicas tiene cada ejercicio. Y en el siguiente, del otro lado, donde tienes que completar, escribiendo los datos, cuál es el coeficiente, cuál es el signo, la parte literal. Este de aquí me va a ayudar la niña Aitana Maldonado. El de acá lo va a hacer, este, Sebastián Martínez. Estudiante que no participa, lo saco de la clase y le pongo fuga, porque ya estoy cansada de los niños mudos. De los que entran y no hacen nada. Sí, 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 no sale. Este no, este de acá lo va a hacer el niño fariño. Una pregunta. Dígame. La 2 se multiplica por 5 o por 5 es otro número. Qué cosa, mi amor. No, no te escuché bien. ¿En cuál está usted? En la de la expresión algebraica que tenía que escribir. ¿Cuántas expresiones tiene o en la segunda de la tabla? Sí, en la primera, en la expresión algebraica. Ahí son 4 le va a la 2, por 5 le va a la 5. Tengo que ver si 4 le va a la 2. Yo no le he dicho a usted que le resuelva. En primer lugar, yo le he dicho que usted que resuelva. Yo le he pedido a usted que descubra y que me indique cuáles son las expresiones algebraicas. ¿Cuántas expresiones algebraicas tiene ese ejercicio? Yo no he puesto a resolver. Por ejemplo, yo en el primero descubrí que tiene 3 expresiones porque tiene signo, tiene variable, tiene exponente. En la segunda tiene signo, tiene coeficiente, tiene variable y sabemos que tiene como exponente 1. Acá tiene signo, tiene exponente. ¿Cuántas expresiones matemáticas, cuántas expresiones hebraicas tiene? Tiene 3 expresiones. Es lo único que le he pedido que haga. Ya, este, teníamos a Matías Fariño. Y el último lo va a hacer... Mala Gómez. La verdad, Ana Málago. Gracias, mi amor. Y disculpa que te puse con mi no. Se supone que yo a todo esto yo mandé a hacer a la casa y recién me están preguntando. ¿Saben qué significa eso? Que no hacen. No copien nada hasta verificar que lo que los amigos están haciendo está correcto. Sí. No copien nada. Estoy esperando a Matías y a Sebastián que trabajen. A Aitana Maldonado también. Ah, no, Aitana. Ah, sí. Ya, ya terminó Aitana. Sí, pero Aitana la acogió dos veces. La una es Aitana y la otra es Ali Mariño. Mira, algo tan sencillo. Están los dos, yo lo voy a sacar, sinceramente. No van a participar, yo lo saco. Ah, está conectado. Ya, ok. Vamos a decir que le creemos a Matías. Coloca el documento que está en vacunación. A ver, entonces como Matías no puede, me va a ayudar a hacer este de aquí. Y vamos a ver otra persona. Yo en mi campo verde. Mi hija Yapatá. Yo estoy en campo verde. Mi hija Yurge. Yurge en campo verde. Ah, yo a Yurge últimamente no le estoy haciendo participar. Y a Yurge y a mi Adrián. Ok. ¿Quién era J.S.? Ay, a Yaqueline Salazar. Este niño es Suárez. Yo no sé por qué es Suárez. Pero al lado tiene que escribir cuántas expresiones tiene. Mire, esto es fundamental. Porque si usted no reconoce las expresiones, le va a ser difícil después cuando tenga que desarrollar monomios, binomios, polinomios. Perfectos. Entonces, si usted en esto tan pequeñito está fallando, se le va a ser complicado después hacer. Ok. A ver, en primer lugar, cuando yo les explicaba el día de ayer cómo se forma una expresión, una expresión está formada por signos, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos signos? Más y menos. Ah, más y menos. Entonces, ¿quién hizo el segundo? ¿Quién hizo ese segundo? Ya, está mal. ¿Por qué? Porque usted me ha separado con multiplicaciones y divisiones. Cuando quedamos que una expresión matemática estaba formada por un signo positivo y un negativo, el punto significa multiplicación y los dos puntos significa división. Todo eso junto es una sola expresión matemática, ¿sí? Ok, entonces, esto que está aquí estaba incorrecto. Esto de acá, sí. Tres es una expresión matemática y la siguiente expresión matemática sería desde el más cuatro al cuadrado por cinco. Todo esto es otra expresión matemática. Porque ¿qué lo separa de una expresión de otra? Los signos. Y estos deben ser positivos y negativos. Yo nunca dije multiplicación, división, radicación. Nunca dije eso. Entonces, ¿cuántas expresiones matemáticas tiene ese ejercicio? Tiene dos expresiones matemáticas. Primer detallito. ¿Sí? Corrija, por favor. Vamos viendo el siguiente caso. Vamos a ver qué tal lo hizo. Aquí, no sé por qué dejó por separado los signos. Creo que tenía cuatro. La respuesta está correcta. Pero recuerde que una expresión matemática comienza con el signo. Entonces, usted no me puede dejar los signos por separado. La personita que estuvo haciendo esto. Nuestra primera expresión aquí es un medio. Esa es su primera expresión matemática. Su segunda expresión matemática es más 2b2. Esta es la segunda expresión matemática. La tercera expresión matemática es más 6 elevado a c elevado al cuadrado. Y la última expresión matemática siempre guíese con el signo. Es más 3ab. Entonces, sí tenía las expresiones matemáticas. El error fue que no lo considera desde el mismo signo. Entonces, ese es un error que después, más adelante, va a seguir cometiendo. Entonces, sí, sí tiene cuatro expresiones. Pero como la reconoció, estaba lo incorrecto. ¿Sí? Veamos el siguiente caso. Vamos a borrar lo que ha hecho la personita. Muy bien. Ya. Usted tiene, usted tiene dos ejercicios aquí. Están separados en su paréntesis. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, la primera expresión matemática es menos 4. La siguiente expresión matemática es más raíz cúbica de 3. Ya raíz cuadrada. Ya raíz cuadrada. Disculpe la mala expresión. Este 8 no tiene signo. Este 8 no tiene signo. No estoy comparando con la multiplicación que está aquí. Este 8 no tiene signo. Se sobreentiende que este 8 tiene un positivo adelante. Entonces, esta es otra expresión matemática. Y tenemos, por último, más 5 al cuadrado. ¿Cuántas expresiones matemáticas ha tenido ese ejercicio? ¿Cuántas expresiones matemáticas? Cuatro. Cuatro expresiones matemáticas. Veamos acá. Hasta ahora, todo lo que han colocado está incorrecto. Todo lo que han puesto está incorrecto. Aquí también esto está mal. Por eso es que a esas personitas no les gusta participar. Así se aprende mejor. Aquí no hay signo, pero se sobreentiende que es un signo positivo. Esta es una expresión matemática. Siempre la expresión matemática comienza con el signo. Cuando no hay signo, se sobreentiende que es positivo. Esta es una segunda expresión matemática. Hasta aquí no más. Porque ahí tienes un signo más. Eso llega a formar parte de otra expresión matemática. Recuerde que una expresión matemática no necesariamente o puede tener coeficiente, como puede tener variable, como no. ¿Verdad? Aquí usted ve. Aquí usted ve. Aquí usted ve. Cuatro x. Pero aquí sabemos que cuando está solo un paréntesis abre otro. Hay una multiplicación. Entonces, la siguiente expresión matemática sí es cuatro. ¿Cuántas expresiones matemáticas hemos sacado aquí? Cuatro expresiones matemáticas. Vamos a ver qué tal hicieron del otro lado. Bueno, yo el primero ya lo había hecho ayer. Vean. Cinco menos x y z. Muy bien. Aquí coeficiente cuatro. ¿Por qué signo negativo? No es negativo. No tiene signo. Cuando no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. Positivo. Aquí se equivocó la personita. Sebastián. Y la parte literal es a, b, c. Perfecto. Vamos viendo aquí. Muy bien. ¿Quién y j, c? Campo verde, ¿verdad? Sí, bien. Cuando en una expresión matemáticas no hay número. Yo le decía ayer que se sobreentiende que el coeficiente es uno. Muy bien. Perfecto. El signo que lo acompaña es negativo. La parte literal es m y es n. Muy bien. Yo, vamos a ver lo que hizo Dana Malagón. El coeficiente es un medio. Muy bien. Yo decía que el coeficiente puede ser un número natural, un número entero, un número fraccionario, un número decimal. Ok. Un medio. El signo negativo. Y la letra pqr. Muy bien. ¿Saben qué podemos agregar aquí? Y no está. Y nosotros lo estuvimos trabajando ayer. ¿Qué creen que le podemos agregar? Así se ve un poquito feo. El grado. El grado. Exactamente. Podemos aumentarle el grado. Recordemos que para saber el grado de una expresión algebraica, tenemos que sumar sus exponentes. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los exponentes? Dos más dos, ¿verdad? Zeta. Zeta no tiene exponente, pero se sobreentiende que el exponente es uno. Entonces, ¿qué grado pertenece esta expresión algebraica? Cinco. Quinto grado. Recuerde que se lee como número ordinario. Quinto grado. Ok. La siguiente expresión matemáticas. ¿Cuánto grado representa? Tercer grado. Tercer grado. Tercer grado. ABC no tiene exponente, pero se sobreentiende que el exponente es uno. De tercer grado. Muy bien. Tercer grado. M y N. ¿Qué grado se da? Quinto grado. Quinto grado. Quinto grado. Porque dos más tres, cinco. Muy bien. Quinto grado. Y el último, pero no menos importante. De tercer grado. De tercer grado. De tercer grado. Quinto grado. Porque tiene tres, tiene dos. El R no tiene, sobreentiende que es uno. De sexto grado. Muy bien. Entonces, mire, esto es importante, chicos, que ustedes reconozcan dónde comienza y dónde termina una expresión algebraica. Porque con eso te va a ayudar a reconocer más adelante. ¿Puedo borrar esta parte de aquí? Me imagino porque usted ya lo había hecho. Ok. Ya. Esto está facilísimo. Yo, es como lo que hemos hecho arriba, sino que aquí solamente tiene que poner aquí. Y se completa según corresponda. Tengo. Menos cuatro. Menos cuatro. Por X al cuadrado. Aquí me piden solamente el exponente y el signo. Tengo que darme cuenta qué es lo que me piden para en base de eso llenar la información. Entonces, vamos a pedirle a participar. Mis, tiene el micrófono apagado. Sí, mi amorcito. Pero sí me escucharon lo que les expliqué, ¿verdad? Sí, mis. Solo se han escuchado. Vamos a seleccionar a... Ah, ya. La primera seleccionada es Natalia Acuña. Déjame ver la lista. Déjame ver la lista para seleccionar. Mis, pero esa primera ya está hecha. Ah, sí. Disculpe. Gracias, gracias. Y yo con una en casa. A ver, Natalia. Estoy viendo la lista, mi amor, porque quiero sacar a aquellos amiguitos que viven escondidos a la pantalla del Zoom y no participan. A ver. Sí. Gisela Arroyo. No es que estés escondida, sino que no te doy mucha palabra. Gisela Arroyo. La de acá. Y... Daniela Barco. Daniela Barco. Ok, chiquitas. Trabajen, por favor. Esa parte de ahí. Rapidito, rapidito. Otro teléfono para poder responder. Conéctese. Yo igual acepto ahí. Muy bien. Vamos viendo a Daniela. A Daniela le pidieron variables. Muy bien. Tiene variables Y y exponente 1. Muy bien. Recordemos que cuando no hay exponente, se sobreentiende que el exponente es 1. Ya. Estoy esperando a Natalia Acuña. O se fue Natalia Acuña. Porque hay amiguitos que entran tarde. Y se van. ¿Dónde está Natalia Acuña? Ahí está Natalia. Por favor, trabaje la primera. Quiero el coeficiente y la variable. Y rapidito, mi amor. Porque necesito, este... Avanzar con los otros ejercicios que están abajo. Que son difíciles. Y después nos queda menos tiempo. A ver Giselle, vamos. Contigo quiero. El exponente y el signo. Signo negativo. Muy bien. Y el exponente... Perfecto, Giselle. Perfecto, Giselle. Natalia. El coeficiente son todos los números. ¿Qué número ves aquí, Natalia? Abre el micrófono, mamita, para poderte ayudar. Si no, ¿cómo yo te ayudo? ¿Qué número ves aquí en tu ejercicio, mi amor? El 6 y el 3, mi amor. El 6. No, no, no. El 3 es muy grande. El 3 es un exponente. El número grande es el coeficiente. Entonces, ¿cuál es tu coeficiente? El 6. El 6. Escribe el 6. Ya. Las variables son todas las letras. ¿Cuáles son las letras que ves ahí, Natalia? Exacto. ¿Y cuáles son las letras? Las variables son las letras. La Y. Ok. Coloca Y. Aunque esa creo que no fue Natalia. Esa fue, parece que fue Valeria. Ok. Eso es lo único que tienes que hacer. Saber reconocer el coeficiente, la variable, el exponente, el signo. Muy bien, chicos. Mi, yo no dije nada, por si acaso. Ah, entonces sí fue ella. Ya, ok. A ver, tenemos algo parecido. Vamos, vamos a escoger a otras personitas. Así mismo, como hicieron los compañeros. Revisa bien qué es lo que se te está pidiendo. Y en base de eso puedes escribir. A ver. Pablo, si participa. Génesis. A ver. Guacón. Ya, el primero ya está hecho, ¿verdad? Ya ve. Daniel Guacón. Acá lo va a hacer. Estefanía Lima. Y el último que está aquí lo va a hacer. Mía Montalban. Vamos. Los veo. Vamos, chicos, vamos. El que no pueda y quiera ayuda. Así como más o menos la fui orientando a Natalia me avisa. Muy bien. La variable es x. Exacto. Siempre la variable es la letra. Y te piden el exponente x. ¿A qué exponente está elevado? ¿Qué es ese? Ese número no me lo han presentado. Me intentó hacer un 3. Ya, ya. Muy bien. Ahí sí está Estefanía. Ok. Muy bien, Estefanía. Ya. Daniel y Mía, por favor. Sus datos. No hagan perder el tiempo. Algo tan fácil. Todavía nos toca lo más adelante que está lo más difícil. No, mi amor. Tienen nombres. Daniel Guacón y Mía. Ya vamos a ver abajo este. Ok. El coeficiente es el número. El 4. Muy bien. ¿Cuál es la variable? Variable. Variable. Variable no es el signo. El menos es un signo. No te han pedido signo. La variable es la letra. ¿Qué letra acompaña a este ejercicio, Daniel? La y. Ahí te quedó bien. Veamos a Mía. Mía dice que la variable es x y que el exponente es 2. Muy bien. Usted tiene que reconocer variables, exponentes, signo, grado. Casi me confundo. Casi pongo el 2 arriba y el x abajo. Ay, qué dormida. Ok, chicos. Ya. Dice ahora. Resuelve cuántos términos algebraicos hay en las siguientes expresiones. Eso es más o menos como el que vimos hace un momento. Recuerde. Recuerde. Una expresión algebraica está formada por un signo, más o menos. Por letras, que son las variables. Por coeficiente, que son los números. ¿Sí? Ahora. Yo tengo aquí. Por ejemplo. 4x es una expresión algebraica. Este es como el que hicimos al inicio. Más 2y es una segunda expresión algebraica. Recuerde que las expresiones comienzan con los signos más y con el signo menos. Y más zeta es una tercera expresión. ¿Cuánta expresión algebraica tiene este ejercicio? Expresiones algebraicas. Es lo único que va a hacer. Ok. Entonces, las personitas que van a salir a hacer son las siguientes. Vamos a ver aquí mi lista. Mi lista negra. Carlos Palacio. Escarle Plaza. Escarle Plaza. Este. Ailín Rodríguez. Derlis Rubio. Pielo San Ginés. Y Daniela Sinche. Y el último. Romina y casa. Ok. Van a darse cuenta bien. Este. Cuántas expresiones tienen. Y dependiendo de eso van a escribir el número. Por favor, encienda cámara que yo voy a ponerse en comportamiento. Gracias Angie. Estefanía. Analía. A mí yo sí tengo la cámara prendida. Tiene dos dispositivos. Aja, ya me acordé. A ver los amiguitos. Niña Plaza que volvió a ingresar. Y también ese es otro problema. Entran a cada rato a la clase. Niña Escarle Plaza. Este es su ejercicio. a ver DS, ¿quién era DS? Daniela Cinche a ver Daniela, te cuento Daniela mira aquí estamos para aprender Daniela, te cuento que lo tuyo está mal porque yo les decía que cuando tienes una variable y al lado de esa variable no hay datos se sobreentiende que el dato es uno entonces usted aquí tiene una varía, una expresión y al lado tiene otra expresión ¿cuántas expresiones algebraicas usted tiene? usted tiene dos expresiones, coloque el número dos vamos viendo a Romina Romina muy bien tiene una expresión algebraica cuatro M una segunda expresión dos X y una tercera menos tres expresiones algebraicas muy bien Romina vamos viendo lo que hizo Carlos Palacio perfecto Carlos tienes tres expresiones muy bien aquí tres expresiones perfecto ¿quién era? a Eren ah ya Aileen Rodríguez ya mi amor Aileen Rodríguez ya me falta Scarlett Plaza a ver vamos a ver SC CS cielo San Gine vamos a ver si tiene tres N es una expresión más dos X segunda expresión menos tres X Y tercera expresión cuatro Z muy bien cuatro expresiones de algebraica me falta Derley Rubio y me falta Scarlett Plaza moviendo la manito por favor esos niños que no está Derley Rubio otra vez Scarlett Plaza ella piensa que con salir y volver a ingresar me olvidé que tiene que participar ¿dónde está Derley Rubio? yo creo que se fue ese chiquito porque no lo veo no está Derley Rubio me hacen acuerdo le voy a poner fuga al niño Derley a ver este tan brano mija en el grupo Derley Rubio escribió que el ZUM le sacó de la clase para que usted no le ponga fuga ah sí y usted piensa que le voy a creer como el ZUM no está en el grupo mija no nada que esté en el grupo se vuelve a ingresar justo se lo ponen a trabajar y el ZUM lo vota Matías San Brando por favor trabaje este de aquí mi niño trabaje de acá 4X más 3Y más 2Z que no tenemos esa respuesta Scarlett Plaza será que usted ahora sí ya va a escribir cuantas expresiones hay ya por favor estará más algo así nada que las 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 Gracias. Ok, Matías Zambrano, ¿no le pedí que por favor trabajara, Matías Zambrano? Yo no he hecho que ponga signos más, ni mayor ni menor. A ver, vamos a ver a Scarlett Plaza. Muy bien, Scarlett. No puedo, no puedo. Ahora no pueden trabajar. Tenemos dos X y tenemos tres Y. Muy bien, Scarlett Plaza. Ok. Rosales, ¿no ha participado, Rosales, o sin? No, yo me he participado. ¿Me podrías ayudar escribiendo cuántas expresiones tiene esta cantidad? Entonces, recuerda, chicos, una expresión se diferencia de otra por el signo positivo y negativo cuando inicia. Si usted ve que tiene multiplicación y división, esa es una sola expresión, ¿sí? Ok. Acuérdense con eso. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Ok. Misara, buenos días. Cualquier cosa por el chat, por mensaje WhatsApp, ¿sí? Gracias. Este creo que ha sido el papá de Matías, que tampoco pudo. Ok, muy bien, chicos. Tres expresiones matemáticas. Muy bien. Ya. Ok, chicos. Confirmado. Ya está un poquito más claro de cómo separar una expresión de otra. ¿Cuáles son los términos? ¿Por qué le decía que esto era importante, chicos? Por esta parte de aquí. Ay, aquí tenemos otro igualito al anterior. Ay, ya. Ahora, la expresión algebraica, por ejemplo, dos X más tres Y es un. Vamos a conocer qué es eso de binomio, binomio, polinomio, que de ahí mismo nos va a dar dolor de cabeza. Ok. Un monomio, decimos que una operación algebraica es un monomio cuando nos fijamos en sus términos. Cuando sus términos está formado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando su término tiene un signo. Cuando su término tiene un signo. Su término tiene un coeficiente. Su término tiene literales. A su vez, estos literales tienen exponentes. Mira, esta es una expresión completa. Tiene signo, tiene coeficiente, tiene variable, tiene exponente. Y no tiene ninguna otra operación cerca. Le decimos que se llama monomio. ¿Por qué? Porque está formado de una sola expresión algebraica. Ahora bien. Cuando decimos que una operación es un binomio. Es una expresión algebraica que consta de dos términos. Que consta de dos términos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Por si acaso vaya a confundirse. Aquí usted tiene un ejemplo. 8A. Eso es una expresión. Más 7B. Es una segunda expresión. Este que no está matido en clase. Que veo al papá. Se ve que sí está poniéndose la cuna. Entonces, teníamos aquí, chicos. A esto llamamos binomio. Cuando está formado por dos expresiones algebraicas. Yo le decía hace un momento. Tiene usted que aprender a reconocerlo. Para que dependiendo de eso. Usted después, cuando nos toca hacer operaciones. Sepa cómo trabajarlo. En qué parte. Acá tenemos otro ejemplo de binomio. Tenemos menos 7 medios. Tenemos menos 7 medios. X al cuadrado. Más. Este más ya forma parte de la cinta expresión. Que es un trinomio. Un trinomio, en cambio, es cuando está formado. La operación que te han puesto. Está formado por tres expresiones matemáticas. O algebraicas. ¿Sí ven? Y llamamos polinomio. Cuando tienen más de 4, 5, 6 expresiones. ¿Sí? Entonces. Mira que todos los ejercicios que estamos haciendo. Ni siquiera hemos entrado al mundo de las operaciones. Estamos recién en la parte de reconocer términos. Entonces. Para mañana. Escúcheme bien. Para mañana. Quiero que solamente tenga hecho esta primera parte que está aquí. Nada más. Solamente esta primera. Quiero que observe la expresión matemática. Y escriba si es un binomio. Si es un trinomio. O es un monomio. O es un polinomio. ¿Sí? Es lo único que quiero que vaya a adelantar a tu casita. Porque el día jueves. Vamos a trabajar ya. Expresiones algebraicas. ¿Sí? No nos da mucho el tiempo. Esta de aquí creo que también puede ser. Mire, vean. Sí, sí, esta de aquí también adelanté. Voy a hacer una. Porque aquí te la han puesto facilísimo. Solamente esta de que te guíes con la rañita que te... Por ejemplo, aquí tengo una expresión. La expresión es 7x más 6. Mi respuesta es 4. Yo tengo que descubrir qué número es del valor de X que sumado más 6 me da 4. Miren, ahí dice si X es igual a 4. Ah, ya. Si X es igual a 4. Entonces ya tengo... Gracias, mi amor. Ya sé que el valor de X es 4. Gracias, mi niño. Ahora digo... Usted sabe, cuando está encerrado en un paréntesis significa multiplicación. ¿Cuánto es 7x4? 28. 28. 28. Y 28 más 6, ¿cuánto es? 34. 34. Entonces, el valor de X es 4. Mi respuesta a esta operación algebraica es 34. Vamos viendo. Aquí dice que Y vale menos 1. Entonces, 3 menos 1. 3 menos 1. Menos 13. Para multiplicar... Miren, aquí se van aplicando los procesos que ya conocemos. Para multiplicar números positivos y negativos, se multiplica primero. Más por menos. 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 Y 3 por 1. 3. 3. Entonces, aplico todo lo que he aprendido anteriormente. Y menos 3. Y menos 13, ¿a cuánto me da como respuesta? Menos 10. Menos 10, ¿seguro? ¿Qué pasa? 10. Menos 16. Menos 16. Signos iguales. ¿Qué pasa con signos iguales? Se suma. Se suma. Se suma. 16. ¿Por qué me dice menos 10? Signos iguales se suman. Menos 3. Y menos 13 es menos 16. Tiene que ir a aplicar los otros signos que hemos visto. Entonces, el día de mañana van a ser de aula inversa. Este que está acá arriba. Y esto que está acá dirigiendo. Este de aquí lo vamos a hacer el día de mañana nosotros en clase. ¿Sí? El día de mañana, no el día jueves. Bueno, chicos, me despido. Muchas gracias por prestar atención. Sigan practicando. Dígame. Mi yo sí tengo asistencia. ¿Quién dijo eso? Sebastián Martínez. Sí, pero tienes atraso porque entraste atrasadito, mi amor. Chao, chicos. Chao, mis. Muchas gracias.